Voltereta Imprenta Rápida patrocina este vídeo. Hola a todos, soy Leiton y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Continuamos con esta sección que espero que os esté gustando y hoy os traigo la película de School of Rock. School of Rock de 2003 fue la primera película que vi de Jack Black. Así descubrí que me gustaba este actor y desde entonces todas sus películas me han encantado. Por eso la he metido en esta sección. Dewey es un apasionado del rock que toca con su banda en vez de buscar un trabajo. Tras un desastre de concierto su grupo decide echarle, ya que pronto participarían en la batalla de las bandas. Y él era una distracción. Dewey vive en casa de su amigo Ned, a quien le debe el alquiler. Pero sin banda no puedes participar en el concurso ni ganar el dinero del premio. Por eso intenta ganar algo de dinero. Cuando ya estaba desesperado, contesta una llamada a la cual le ofrecían un trabajo como sustitución de profesor a su amigo Ned. Decidido, se hace pasar por él para poder ganar algo de dinero. Al principio no sabe encajar bien en un colegio tan estricto, pero acaba adaptando las clases a su forma de ser. Mientras, sigue buscando una banda. Cuando ya no tenía casi esperanza, escucha a sus alumnos tocar en su clase de música. Y se le ocurrió la brillante idea de convertir a su clase en su grupo para la batalla de las bandas. Después de asignar una misión a cada uno, las cosas empiezan a funcionar. Pero se da cuenta de una cosa. No tienen ni idea de rock. La primera cosa que te hacer cuando te empiezan a la band es hablar sobre tu influencias. Y es como que te empiezan a saber qué tipo de band quieres ser. Así que, ¿quiénes? Blondie. Cristina Aguilera. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? You, shortstop. Puff Daddy. Wrong. Billy. Liza Minnelli. What are you? You guys, this project is called Rock Band. I'm talking about bands that rock. Led Zeppelin. Don't tell me you guys have never gotten the lead out. Jimmy Page, Robert Plant. Ring any bells? What about Sabbath? ACDC. Motorhead. Oh, ¿qué enseñan en este lugar? Summer. Cuando están saliendo los créditos finales. It's a long way to the top if you're on the rock and roll. It's just a long way to the top if you're on the rock and roll. Oh, no. You think it's easy playing one night stand. We'll try playing in a rock and roll band. It's a long way to the top if you're on the rock and roll. Y cuando Dewey se desespera al ver que no sabe nada de rock. Oh, ¿qué enseñan en este lugar? Los niños que salen en la película tocando estuvieron en un curso intensivo de rock durante 10 semanas antes del rodaje. Kevin Clark, el actor que hace de Freddy, tocaba la batería desde los 3 años y después asistió a clases de percusión profesionales. Aún hoy sigue tocando. Esta película se escribió para que Jack Black actuara en ella, ya que Mike White, el actor que hace de compañero de piso de Dewey, es el guionista. Los dos actores vivían puerta con puerta y por eso eran grandes amigos desde hace tiempo. Muchas de las canciones que toca Jack Black en la película las compuso él mismo durante el rodaje. En el guion original Dewey provocaba el accidente del profesor que luego sustituye, pero al actor le incomodó un poco la idea, así que lo cambiaron por un resbalón en la ducha. La voz en español que dobla a Jack Black es la del cantante Dani Martín, del grupo El Canto del Loco. Para celebrar el décimo aniversario de la película, los actores se reunieron para tocar la canción del concurso una vez más. Estas han sido algunas de las curiosidades de la película. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dejad un like para apoyar la sección, suscribiros, dejadme en los comentarios lo que opináis. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!